¿Estás consciente de que el surplus hay que incorporar en lo que debemos? ¿Tienes que hacer el surplus? ¿Tienes que hacer el batismo arriba del surplus? ¿Qué más nos da un poco serio en el país aquí? Desde Ecuador, como sindicato, nos avisa en los miembros de nuestro trabajo, de manera que nos tenemos en totalidad, en el sindicato. El sindicato empezó un sondeo para contar con nuestros colegas en la enseñanza, pero para lantan y visan que el final de aquí tiene que ser la enseñanza arriba del pie, para lo que no tiene derecho arriba del día. Seguramente, después de tener aplausos del Estado para motivo de un surplus, sin que el surplus hay que incorporar lo que debemos, si o no. Es una falta de respeto, si tiene el surplus y el aplauso hay que incorporar lo que debemos en la enseñanza. ¿Considerando que el surplus hay que expresión aquí, ¿tiene un sentido de optimismo si considera lo que el cubo me está mencionando aquí, señora? Si tiene el surplus, tiene espacio para incorporar lo que debemos, nos porta Hopi optimista.